Helicopter, Helicopter Paracopper, Paracopper Helicopter, Helicopter Ya le mando trepa Paracopper, Paracopper ¿Qué es lo que tú haces? Prendiendo la demencia Pasa, 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 ¿cuándo te vas? ¿Saben a no chiflo o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahora sí, abloto ¡Ay! Señora Señora How can you see into my eyes Like open doors Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Here we go it's a lean green ninja team On the scene cool teens doing ninja things So extreme off the sewer like laser beams Get rocked with the shell shock pizza kings Can't stop these radical dudes The secret of the ooze made the chosen few Averse from the shadows to make their move The good guys win and the bad guys move Y entonces le dice No, Cortana, no te pases de verga Y al mismo tiempo este güey... ¿Qué... qué estás haciendo? Te estás burlando de mí, ¿verdad? O sea, te estoy contando un buen pedo Y ya se... ¿Sabes qué? Ahí nos vemos Jefa Jefa Se están perdiendo unas rucas Allá afuera Vamos al chisme Va perdiendo la gorda jefa Me voy perdiendo mi jefa Jefa No Oh no, I ain't messing with you Oh no ¡Oh no, I ain't messing with you! 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 Del espacio le llegó algo homosexual Y lo atrapó y todos sus secretos gay sabrá Con super huecadas el cambio y ahora es bien gay ¡Bien gay! Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá Como Justin Bieber él se convertirá Y en un segundo de género cambiará ¡Es bien gay! ¡Bien gay! En cualquier caso hueco será Vencerá gay en cualquier lugar La vergüenza nunca lo detendrá Y a los homofóbicos perturbará ¡Es bien gay! ¡Bien! ¡Bien! Güey imagínate que luego de ¿Sabías que un tenedor? Pincha Pero una cuchara no? Sí ¿Sabías que si yo tiro esta almohada al piso No va a volver? ¡Aaah! ¡Me amenazas! ¡Comparado! ¡Bien! 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 omm NAEMBE Somos unos mierdas Isein Chaparro te traje una paletita Para toda' la semana o que? Amor, amor Pues tú ya ves que te regalé dos pares de zapatos para navidad Pues no es el único regalo que te tengo Te tengo una sorpresa ¿Te acuerdas el SEO que querías para navidad que me dices Cómprame un SEO, cómprame un SEO Mi mamá, ¿es neta? Sí, mira, te lo compré Mira, toma, SEO ¡Es neta! ¡Es neta la verga! El profe sale un momento La aplicada del curso Yo y mi compa con las cartulinas El callado del salón Don't even know what I'm coming to you Esta cosa es real, hijo A ver, a ver, ¿qué pasó? As I walk through the valley of the shadow of... Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Como me sabe a poco Sacamos otro moco Y volvemos que empezamos...